¿Te ha pasado que tienes alguna dificultad específica con alguno de tus hijos y te ocupa todo el espacio de tu mente, de tu energía, de tus pensamientos? Como que no puedes ver más allá. Y a todos nos pasa que cuando estamos muy preocupados en algo, difícilmente podemos ver la situación como es o, peor aún, buscarle una solución. Es muy importante buscar en qué sí de esa situación, de ese problema, nos podemos ocupar y en qué no. Muchas veces queremos abarcar y controlar hasta lo que no podemos y entonces pues mucha carga nos llega encima cuando queremos controlar lo que ni siquiera podemos hacer. Entonces, para poder bajar un poquito ese nivel de preocupación, enfócate en eso que sí puedes resolver. Deja a un lado lo que no puedes, déjaselo a quien sí lo puede hacer, en las manos de Dios, en las manos de quien tú te sientas tranquilo y reconfortado. Y en ese momento vas a ver que tu carga va a bajar bastante. Vas a poder echarte un paso para atrás para poder ver la situación de una forma como con más perspectiva. En el momento en el que te echas para atrás vas a poder ver que ese problema que tiene tu hijo tiene solución, que ese problema por el que estás pasando no es del tamaño que creías que era. Lo puedes como hacer un poquito más chiquito y sentir que lo que sí puedes hacer y lo que está en tus manos tiene un camino, tiene una forma de resolverse o de trabajarse. Cuando de este embudo vas bajando a lo que sí puedes hacer, te enfocas en realmente buscar las estrategias, consejos, pedir ayuda. A veces creemos que nos van a ver mal, cómo vamos a pedir ayuda y en el momento en el que podemos, aunque sea, sacar de nuestra boca eso que está pasando, vas a ver que también puede bajar muchísimo. En el momento en el que sientes que no estás solo, el problema se minimiza en gran manera, aunque el problema siga siendo el mismo. Y cuando sientes que puedes contar con el apoyo, con la escucha, con la empatía, con un consejo, alguna amiga, cuando sientes este apoyo externo, sientes que también la situación baja y que no está todo sobre tus hombros. Muchas veces queremos cargar todo en nuestros hombros y es tan difícil y tan pesado que nos caemos. No podemos tener todo sobre nuestros hombros. La responsabilidad de formar un hijo, tiene, conlleva muchísimo, muchísimas habilidades, fortalezas y cargando tantas cosas en tu espalda, difícilmente vas a poder sentir que puedes con ello. Cuando nosotros logramos cambiar la perspectiva de esto que es un problema, algo mucho más allá de decir, en lugar de verlo como una piedra en el camino y como algo que me está estorbando y como algo que no estoy pudiendo lidiar con esto y no lo estoy pudiendo quitar, en el momento en el que yo puedo ver que esa piedra me puede hacer pisarla para pasar más allá, para brincar más alto, cambia la perspectiva también hacia esta situación de verla como negativa, porque algún crecimiento hay ahí. Alguna enseñanza tiene esto para ti. En el momento en el que dejas de ver esta situación como completamente negativa, como completamente mala, como que no sirve para nada y lejos de servirte para algo, te está poniendo tropiezos en el camino y quitando las esperanzas tal vez, puedes ir más allá, puedes superar el problema de una forma diferente y cuando pasa esto, deja de ser un problema. Ya no era necesario que esta situación siga en tu vida, cuando la utilizas como un brincolín para elevarte, para superarte, creyendo y sabiendo que de otra forma no hubiera sido posible lograr ese crecimiento. Sé que suena como un sueño, pero cuando vemos a las situaciones y a las crisis como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de cambio, como un regalo tal cual y lo tomamos así, la situación deja de ser necesaria. Te invito a mirar este problema que tienes con tu hijo, esta situación, lo puedes aplicar a donde sea, pero cuando lo miras desde una perspectiva un poquitito más positiva, cambia, cambia bastante, cambia tu fuerza para afrontarlo, dejas de tener ese peso en la espalda que te está impidiendo ver las cosas y solucionarlas y empiezas a encontrar otros caminos de solución. Te invito a buscar esos caminos, a ver las cosas de una forma en las que sí puedes, a pedir ayuda si es que es necesario, de un profesional o de una amiga o de tu mamá o de quien sea, pero eso te va a ayudar a liberarte mucho y que sepas que no estás solo. Eso es lo más, más importante, que no estás solo, que hay muchísima gente pasando por la misma situación en la que estás, que hay mucha gente teniendo esas dificultades, aunque en las fotos de Instagram y de Facebook todo se ve hermoso y precioso y las familias se ven divinas, todos en el interior pasamos dificultades. Cuando sepas que no estás solo, que hay mil gente pasando y viviendo lo mismo que tú y que puedes acudir a alguien que te pueda ayudar, te puede sentir de otra manera. Con mucho gusto puedes acudir a mí. Soy Linda Mazri. Sígueme en mis redes.